Comisión Estatal de Aguas informa para este miércoles mínima de 14 grados centígrados, máxima de 30 al caer la tarde, con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección del norte de 14 kilómetros por hora. Corregidora, mínima de 15 y máxima de 30 grados centígrados con una racha de viento en dirección al noreste de 13 kilómetros por hora, con probabilidad de lluvia en un 40%. San Juan del Río, la temperatura varía entre 15 a 29 grados con una probabilidad de lluvia del 40% y tormenta eléctrica con racha de viento en dirección del noreste de 18 kilómetros por hora. En Cadereyta de Montes, la temperatura oscilará entre los 12 y los 29 grados centígrados con un 40% de probabilidad de lluvia con moderación. Para los próximos días, jueves, mínima de 14 grados centígrados y máxima de 31 por la tarde con una racha de nubes dispersas y una jornada calurosa. Viernes, se pronostica día nublado con temperatura variable entre 15 a 29 grados centígrados y una racha de viento en dirección al noreste de 22 kilómetros por hora con cielo nublado. Y el sábado, por la mañana se prevé una mínima de 15 y una máxima de 27 grados centígrados por la tarde sin probabilidad de lluvia.